Bueno, estamos con Nico Sansotre. Bueno, Nico, hablamos ahorita con Guille, con alguno de los muchachos. Triunfo histórico, no sé qué adjetivo calificativo le querés poner a esto. La verdad sí, contento por todos los chicos. Primero, bueno, nosotros, de todo el plantel, la mayoría viene de jugar BN, los chicos que lograron el ascenso. Entonces yo creo que esto es un esfuerzo lindo y se disfruta mucho. Aparte ganaron jugando muy buena primera parte, jugando al fútbol, atacando a un equipo importante. Durante el segundo tiempo, bueno, obviamente, defender un poquito contra tanta jerarquía. Sí, se vio ya en partidos hace bastantes fechas como que estamos saliendo a buscar los partidos. Eso está bueno porque tenemos jugadores para hacerlo. Y hoy se vio que en el tiempo la verdad que es muy bien. Después uno, obviamente, capaz que te vas metiendo atrás para recudir el resultado y esto que lo otro. Pero la verdad que estamos muy convencidos de lo que nos proponemos. La fecha pasada frente a Interpeta, arriba de Mendoza, duelo directo por el descenso. Hoy contra un equipo que está más arriba. Bueno, este registro, a poquito se empieza a meter esa conversación un poquito más tranquila para usted, ¿no? Sí, sí. La verdad que estamos tranquilos. Bueno, vos lo dijiste, el partido pasado fue muy importante para nosotros. Era un rival directo y ahora, con el rojo, que venía peleando arriba también, como te dije, se disfruta más. Pero bueno, tenemos que saber que quedan cuatro partidos y tenemos con qué, como te dije. A reposar la cabeza con la familia, con la gente y todo. Porque, bueno, obviamente, fue muy intenso, muy bravo todo lo que jugaron, encima todo lo que se viene. Sí, la verdad que ahora veníamos de partidos seguidos, de mucho entrenamiento. Entonces, ahora se va a disfrutar el doble y con la familia más todavía. Agradecerte, Nico, por esto. Y cerrando, por suerte, te está tocando jugar estos últimos encuentros. ¿Cómo te vas sintiendo, calmándote el equipo? No, bien. Bien, porque uno siempre que lleva un club, quiere jugar, quiere mostrar para qué vino. A mí se me presentó esta linda oportunidad en primera, cerca de la familia. Y la verdad que estoy disfrutando muchísimo. Muchísimas gracias, Nico. Gracias.